ELECCIONES NACIONALES ELECCIONES NACIONALES ELECCIONES NACIONALES ELECCIONES NACIONALES que tema pibe que tema quiere saber quien gana es muy fácil saber quien gana esta cantado te lo dice hasta en brasileño gana el partido colorado mijo es un hecho en primera vuelta en primera vuelta en brasileiro el partido colorado Pedro gana es obvio que gana Pedro que cosa bárbara bueno algo mas quiere saber porque mira que soy batman gay y estoy luchando contra la injusticia en el uruguay contra la delincuencia contra los pillos lucho contra ellos entende y bueno que queres que te diga hay tanta delincuencia cada vez son mas chiquititos hay que luchar contra ellos hay que detener hay que detener eso que esta sucediendo porque fijate que son chiquitos si fueran mas grandes seria diferente pero resulta que son chiquitos tipo un manisito una cosa asi y yo tengo que ir a luchar por la justicia me comprendes te sirvió mi opinión tan certera estoy seguro gana Pedro es un hecho bueno me voy no como superman que sale volando yo soy batman gay un super héroe diferente me voy a seguir caminando chao 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 Gracias por ver el video.